Por nuestras rutinas en el hogar, con el trabajo, los niveles de estrés y trastornos de ansiedad pueden afectar nuestro estilo de vida, provocándonos enfermedades que por no atendernos a tiempo, podrían hacernos daño, explica la psicóloga Rita Silva. Es muy importante que las personas lleven una rutina de trabajo. Cuando yo digo una rutina de trabajo es que incluyan en su rutina de trabajo hacer ejercicios, escuchar música, jugar con sus hijos si tienen hijos, dedicar, desconectarse desde el momento que salen del trabajo, desconectarse del trabajo e iniciar una nueva rutina que es la rutina de la familia. Porque es en la familia donde las personas encontramos ese cariño, ese amor, esa paz y esa tranquilidad. Mara Pilarte es madre de tres hijos. Esa responsabilidad la ha obligado a mantener niveles de estrés y ansiedad que le provocaron efectos secundarios. Uno de ellos fue el aumentar de peso. Mara Pilarte es madre de tres hijos. Te digo que tengo tres bebés, tres hijos y la verdad es que tiene año y medio y pues había subido 45 libras en el embarazo en que he tratado de controlar en este año y medio. Pero desde que empecé el crossfit yo siento que ha sido así como que súper rápido por lo mismo. El ejercicio es bien intenso. Aparte de intenso es como una combinación entre el cardio, peso. Hoy, gracias al compromiso que se propuso de tener una vida más relajada, saludable y deportiva, Mara ingresa a inicios de este año a practicar rutinas de crossfit, ejercicios de alto rendimiento, lo que la ha liberado del estrés. La verdad es que en realidad ha sido como que súper bueno haberme apoyado en él porque una de las cosas que aprendemos acá es la disciplina, el reto con vos mismo y vos sabes, o sea, la vida de una mujer de por sí ya es complicada, ser mamá, esposa, hacer las cosas del hogar y todo, uno se la ingenia, pero el venir aquí para mí yo siempre he dicho que es mi lugar de escape. La especialista en temas de psicología asegura que de no atenderse a tiempo estos problemas, las personas podrían caer en enfermedades como la bipolaridad o esquizofrenia. Entonces que las personas, que la bipolaridad es que las personas en un momento están muy alegres y en otro momento están muy tristes. Y esto se viene desencadenando hasta llegar hasta la esquizofrenia, pues una depresión nos puede llevar hasta la esquizofrenia, porque esta situación es complicada cuando nosotros no tenemos los elementos, por decirles así, o las terapias necesarias para contrarrestarlas. En Nicaragua, por el contexto actual que se vive, los casos de personas que presentan niveles de estrés y tensión se han disparado por el cambio de vida que hoy tienen que afrontar en el entorno familiar y social. Jimmy Romero, Voz TV.